Andan diciendo por ahí que te estoy engañando Pero te juro no es verdad, soy incapaz de hacerte daño Mami tú sabes que te amo, que no siento una con otra Anda deja ya tus celos, ven y bésame la boca Mi única mami eres tú, solo contigo estoy bien Your body's a fire, you're amazing Ma baby ma bubu decisión, contigo Solo contigo Only with you girl, only contigo Sueño contigo, imaginándome lo que por la noche podemos hacer No le paga nada, lo que hablen de nosotros la gente Es que no quiero verte solita, cuando te siento lego eso me mortifica Es que tu sonrisita y tu linda carita, eso me pone en shock, dime a tu boquita Tú eres la que controla todos mis sistemas, me sentía vacío y ahora tú me llenas Llegate a mi vida cuando andaba en pena, ven quédate al ladito de mi, no te vayas nena Mi única mami eres tú, solo contigo estoy bien Your body's a fire, you're amazing Ma baby ma bubu decisión, contigo Solo contigo Only with you girl, only contigo Si, si, si mami, si me dejas por ti, subiría al monte sin ahí No te lleves de lo que dice la gente por ahí Que tú eres mi única dueña de la mami que tengo aquí Y la que me cocina a mí, la que me consiente así Tú siempre serás pa' mí, yo siempre seré pa' ti Y aunque tú viejo no quieras, yo voy a luchar por ti Y si tu mamá me deja, tú serás mi eternity Tú serás mi eternidad Será que quiere que te ame más Pero no, no puedo ya He perdido las fuerzas en intentar Mi única mami eres tú Solo contigo yo estoy bien Your body's a fire, you're amazing My baby compartilette Pam, baby ma bubu decisión Oh, 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 oh Contigo Contigo Solo contigo Solo contigo Only with you girl Oh, oh, holi contigo Oh, 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 oh Calor estudio Catatrópico Andro indy Hansen Teni la toca Música